¿Qué es la economía política internacional? Diferentes formas de hegemonía, bueno, en un momento muy especial con el ascenso de China desde hace ya unos años, que hoy ya es un jugador internacional muy importante, y este pateo del tablero, no sé si poder decir así, que está haciendo Trump de algunas políticas y discutir si hay mucho de patoterismo o también abajo de ese patoterismo del presidente de los Estados Unidos, hay políticas concretas como por ejemplo de retornar a territorio norteamericano, empresas y puestos de trabajo que estaban en el resto del mundo. Parece que está ocurriendo justamente eso. Sí, aunque las elecciones legislativas no han demostrado que eso esté funcionando, pero en los números la economía norteamericana es la que está empujando más dentro de las economías de los países centrales y reduciendo el desempleo, creciendo, aumentando el consumo, y eso repercute en la economía argentina porque va a seguir aumentando la tasa de interés como pasó el año pasado, este año, que creo que el único que no sabía que iba a pasar esto era el gobierno nacional. Y fortalece el dólar también. Fortalece el dólar, por eso la devaluación del peso argentino se siente mucho más en nuestras pampas que a lo mejor en otro lugar. Esta jornada de hoy tiene dos invitados que son diputados nacionales, ¿por qué? Bueno, porque en esta edición del Congreso de Economía Política Internacional lo que hemos decidido también es que también las visiones de la política argentina, y más en estos cambios que están sucediendo en el mundo, tienen que estar presentes en el ámbito universitario porque también, y más que nos acercamos al año 2019, año electoral, para que podamos definir entre todos, entre la academia, el sistema de ciencia y técnicas, los sectores del empresariado, los trabajadores y también los legisladores, cuál es la visión de país que tienen cada uno de ellos, y cuál sería la visión en este mundo tan cambiante para que la Argentina vuelva a ser un país desarrollado y de base industrial. Le pregunto a usted, justamente, ¿por qué la participación de un diputado nacional en este tipo de encuentros? Bueno, junto con Alejandro Grandinetti conformamos parte de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, que es la comisión que aborda las temáticas internacionales. Es una comisión que está relacionada con una facultad constitucional que tiene el Congreso, que es la facultad de aportar a la política exterior en la aprobación o el rechazo de los tratados internacionales. Y aparte tenemos los legisladores, facultades generales de control, por lo cual hacemos un seguimiento de la política exterior que lleva adelante el presidente y la Cancillería Argentina. En ese contexto es que creemos que resulta fundamental la vinculación del Congreso con los centros académicos que estudian las temáticas internacionales. Aquí en Moreno, además, tienen un enfoque que resulta sumamente interesante, que es el de abordar no solamente los fenómenos coyunturales, sino los procesos estructurales que se están dando en el mundo, y en ese sentido analizar la posición de la Argentina en el mundo desde una perspectiva que aporte al desarrollo de nuestro país y de nuestra región. Así que, bueno, estamos en momentos de profundos cambios y creo que es muy oportuno. Yo lo calificaría como un diálogo entre la Academia y el Congreso de la Nación, con participación además de los estudiantes, que son los futuros profesionales que abordarán estas cuestiones económicas e internacionales.